A las 8.19 hay más detalles de las medidas adoptadas por el ministro de defensa Juan Carlos Pinzón tras el escándalo de una posible red de corrupción en el ejército. Vamos de nuevo con Juan Jacobo Castellanos. ¿Qué más dijo el ministro? Juan, adelante. Juan Diego, muy buenos días de nuevo. El ministro de la defensa ha dicho que hay una comisión de altísimo nivel que trabaja desde hace 24 horas para analizar cada una de las declaraciones, de las denuncias que ha hecho la revista Semana. Ha precisado que no tolerará corrupción al interior de las fuerzas militares de Colombia. Se centralizará todo el proceso de contratación de la aviación del ejército nacional en el ministerio de defensa. Se llamará a calificar servicios a la cadena de mando relacionada con el manejo y control de los centros de reclusión en la época en que estas grabaciones fueron hechas. Se ha decidido llamar a calificar servicios al teniente coronel González del Río. El ministro también ha pedido al comandante del ejército que llame de inmediato a la Contraloría Nacional, a la Contraloría de la República, para que determine y precise los alcances de la contratación y la división de asalto aéreo del ejército de Colombia. La información que les tenemos hasta ahora desde el ministerio de defensa, Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol.